9 y 6 minutos de la mañana, continuamos con ampliación de noticias, conversamos ahora con el congresista Pedro Espadaro, vicepresidente de la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales del Congreso. Estamos en plena batalla, en plena batalla de la municipal y en consecuencia ya lo hemos visto, a propósito de este debate que ha surgido entre el señor Pablo Secada y José Danós, que ha sido muy útil escucharlos a ambos sin duda. Aquí estamos ante otra situación también y es que el congresista Espadaro tiene efectivamente un juicio hipercrítico sobre el proyecto Vías Nuevas de Lima, que será pagado con peajes y que las obras serán concesionadas por 30 años a la empresa Consorcio Líneas Viales de Lima y que la van a pagar todos los limeños. Gracias, congresista, gracias por estar con nosotros. Vamos... Buenos días, don Rubio. ¿Cuál es el régimen imperante y si en efecto todos estimamos que este tema del peaje es una solución para poder construir vías y administrarlos, no es cierto? Sí, en primer lugar hay que señalar que nosotros no estamos en contra de la inversión privada, en absoluto, al contrario, bienvenida a la inversión privada, pero con reglas claras y que además la ciudadanía conozca en qué se está invirtiendo y por supuesto cómo se va a recuperar esa inversión privada en este caso. En segundo lugar, no venimos a hablar o a favor o en contra de la revocatoria. Esto amerita a que el día de ayer la señora Susana Villarán ha lanzado el proyecto Vías Nuevas de Lima e indudablemente aquí hemos comenzado a hacer una revisión exhaustiva de los resúmenes, de los documentos que hemos encontrado en el municipio de Lima y que indudablemente hay varias aristas que necesitamos que la municipalidad de Lima aclare. En primer lugar, efectivamente usted lo ha señalado, son 30 años de concesión en una vía ya realizada, es decir, existente desde Ancón hasta Pocuzana, en donde se están entregando prácticamente los peajes de MAPE, es decir, los peajes que comúnmente uno paga desde Ancón hasta Pocuzana y si hacemos un recorrido, se pagarán tres peajes, pero no se señala en este proyecto cuántos peajes adicionales a estos peajes de MAPE se van a pagar o se van a colocar, es más, acá lo único que se señala es que se va a revertir a la municipalidad como contraprestación sólo el 4%, es decir, 30 años para ganar 4% mensual o anual en todo caso para el municipio de Lima, pero además que no se ha hecho, nos parece un estudio de cuántos vehículos vamos a tener en el año 10, en el año 20 y en el año 30, porque no me va a decir que es igual que hoy día, por ejemplo, pasan 20.000 vehículos probablemente en la ciudad, en los peajes, tenemos ese desarrollo y esa expansión industrial en Lima que además está yendo hacia la zona sur, hasta Chilca, y a la zona norte, seguramente llegará hasta Huacho, que indudablemente incrementarán en los próximos años el flujo vehicular, indudablemente, que no va a ser lo mismo hoy que en 10 o en 15 años. Entonces, sí nos preocupa que se le entregue, se le concesione a una empresa privada 30 años el peaje que es el mayor recurso, recordemos Raúl Cayetana, es el mayor recurso que tiene el municipio de Lima. Entonces, en MAPE ya prácticamente cómo va a subsistir, sólo con el 4%. ¿Podía el municipio de Lima emprender otro tipo de inversión que no fuera esta? Combinada con el sector... Yo no discuto la obra porque... ¿Años en realidad que han pasado, justamente, que todos estamos sufriendo porque no se ha podido consolidar nuevas vías? Sí, a ver, yo no discuto la obra porque me parece importante que efectivamente se realice un tipo de esta naturaleza, pero me parece que debe aquí haber otro mecanismo. Raúl, la Municipalidad de Lima está, entiendo, en condiciones de poder, por ejemplo, sacar un crédito de 500 millones de dólares, que no es mucho, para ejecutar este tipo de obras, y que además ponga como contraprestación los peajes como garantía de 10 o 15 años, pero no a un privado para que lo ejecute 30 años y tenga, por supuesto, 30 años hipotecados los peajes de la Municipalidad. Ahora, esto fue parte de una iniciativa privada, una iniciativa privada que ha estado publicada por 90 días. ¿Por qué el Congreso no intervino antes, cuando justamente todavía no se había adjudicado esta iniciativa privada? ¿Por qué hoy? Bueno, lamentablemente no se ha conocido, lamentablemente, estas iniciativas, y efectivamente hay muy pocas que están ahí colgadas en la página web de la Municipalidad, e indudablemente que no se conoce con certeza en qué se va a invertir y cómo se va a devolver estos recursos al privado. Solamente aparecen los acuerdos de consejo, el 825, y en este caso, y ahí es donde inmediatamente hemos puesto nuestro ojo vigilante, en los artículos 18, 19, 20 y 21 de estos acuerdos del anexo del acuerdo de consejo, establece que EMAPE no tendrá ya competencia ni sobre los nuevos peajes ni los que van a crearse. Es decir, ya tenemos peajes creados por EMAPE, ¿vamos a crear más? Es decir, ¿los peruanos o los limeños que transitan, o los peruanos que transitan por estas vías van a pagar más de los peajes existentes? Entonces, y tampoco se ha hablado de la tarifa. Usted seguramente ha tenido ocasión de viajar por la Panamericana Sur y pasar por el puente Alipio Ponce, que va a ser la primera de las obras viales que ha anunciado la alcaldesa. ¿No le parece que es urgente realizar ahí un trébol o un paso a desnivel con paraderos para evitar ese desorden, en esa congestión? Y es, hacer la obra como usted propone seguramente tomaría tres años. Entre que se prepara el expediente técnico, pasa al Ministerio de Economía, se aprueba el SNIP. Esta es una manera inmediata de hacer algo que tiene toda la urgencia del mundo. Y tiene un costo. Efectivamente, tener una vía adecuadamente habilitada tiene un costo. Y ese costo hay que pagarlo. A ver, Huilo, no discuto la obra porque me parece importante que efectivamente en Alipio Ponce y en otras intersecciones... Las condiciones. Las condiciones. O sea, no podemos entregarle 30 años a un pecado. Pero coincide usted conmigo en que si no se hace por esta vía, no tenemos nada en Alipio Ponce en los próximos cinco años. Perdóname, dependiendo de la capacidad de los funcionarios. No podemos decir eso, Huilo, porque por ejemplo en el Callao tenemos la vía de Néstor Gambetta que con inversión del gobierno central, del gobierno regional y de los puertos, se está haciendo una obra que no requiere peaje, por ejemplo. Y ojo que tenemos ya... ¿A usted le consta que había otras alternativas? A ver, en este tema específico, Raúl, lo que se está señalando, efectivamente hay un proyecto para el mejoramiento de nuevas vías de Lima. Hay un resumen ejecutivo, hay una explicación que se está realizando, pero lo que no se dice con absoluta claridad es por qué se le está dando 30 años a una empresa, por qué los peruanos vamos a pagar peajes 30 años para subvencionar estas obras, que son 500 millones. Si estuviéramos hablando, pues, de 2.000, 3.000 millones... ¿Y por qué el 4% también? Aquí está. Y yo no lo estoy señalando. Lo está señalando el resumen ejecutivo del municipio de Lima. Es el 4% de retribución al municipio de Lima. ¿De qué va a vivir Emape, Raúl? ¿De qué van a ejecutar otras obras o de qué van a realizar? Es que se supone que ya Emape... Se supone que ya Emape no va a realizar ninguna obra. Pues se supone que todo ha sido concesionado a este privado que tiene que hacer todas las obras adicionales más mantener esas vías. Para eso se habrá dado la concesión. Esperamos que nos expliquen ese tema. Y los 30 años deben obedecer al plazo de recuperación de la inversión. Usted tiene un resumen ejecutivo. Sí, claro. No ha leído todo. No, 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 perdóname. Esto es lo que he traído acá. Está todo publicado en la página web, los acuerdos de consejo y la declaratoria de interés. Ahí sí están especificados todos los detalles. Raúl, no está el contrato. Lo que estamos pidiendo es que se muestre el contrato, que se diga dónde van a ser colocados los peajes. Oiga, ya tenemos, ya hemos tenido, hemos sufrido los del Callao. Por ejemplo, si es que esta obra la ponen hoy día, mañana comienzan a cobrar peaje en favor ya de la concesionaria, entonces lo que queremos es transparencia. Pero no compare eso con el Callao. No, no, no. Porque en el Callao comenzaron a cobrar peaje antes de poner la obra. Cuido, y acá todavía no se sabe si es que lo van a hacer al final de los cinco años que van a demorar la obra. Además, claro, han hecho lo más fácil. Y seguramente, y ojo, esto hay que advertir, los cinco proyectos que tiene en cartera la Municipalidad de Lima, todos son de inversión privada y con peaje. Nos vamos a convertir en la ciudad de los peajes, vía expresa sur, Javier Prado. Mire, si logramos que el tránsito funcione, ojalá nos convirtamos en la ciudad. No, Raúl, pero eso es de repente para unas personas que sí pueden. No, no, para el transporte público. Para el transporte público, para que podamos respirar un aire y sol limpio. Limpio, para que podamos tener más horas de disposición. A costa de que estamos pagando 30 años a una procesionaria. Yo lo que creo es que en realidad, y tiene que haber ocurrido eso, que se han estudiado varias opciones, varias propuestas. Me parece que hay un apresuramiento aquí, Wigo. Perdón, Raúl. No, claro, está pensando que, como todo el mundo está pensando, pues en realidad, que de hecho se mezcla pues la campaña y el lío en el que estamos con decisiones que se van tomando, porque efectivamente la municipalidad necesitaba ya mostrar que estaba haciendo cosas, cosas que también nos consta que las hacía. Buenas o malas, eso ya es otra cuestión, pero, en fin, ha entrado en una etapa de activismo. Que no es solamente pues electoralista, ¿no? Pero de todas maneras, este, está bien. Usted lo que pide en realidad es que se conozcan todos los detalles. Por supuesto que se conozcan los detalles y cuántos peajes adicionales a los que hoy paga y cuál es la tarifa que se va a pagar en el año 1, en el año 5, en el año 30. Y su posición respecto a Parque Rima, ¿cuál es? Ayer también había una denuncia del congresista Martín Belagunde al respecto. En el tema de, mire, hay que hacer una comparación. Aquí hay una autopista existente, es decir, hay vías existentes que van a ser mejoradas. En el caso de Parque Rima no hay ninguna autopista, empieza de cero. Entonces me parece que ahí hay una inversión que indudablemente justificaría alguna iniciativa privada. Pero en este caso específico, las intervenciones que se van a ejecutar son sobre vías ya existentes, que son las vías Panamericana y la Ramiro-Priallé. Entonces, ahí vienen nuestros cuestionamientos, ¿no? Si hay cuatro o cinco peajes, ¿cuántos van a haber? ¿Diez? ¿Cuántos son los que van a pagar la ciudad de Lima o los ciudadanos de Lima para poder transitar por estas vías metropolitanas, no? Falta, le falta información. Por supuesto que sí. Nuestro siguiente invitado va a ser justamente la municipalidad. Qué bueno. A ver si hay algunos alcances al respecto. Claro que sí. Muchas gracias, congresista Espada. A usted, don Raúl. A usted, don Raúl. A usted, don Raúl, por haber estado con nosotros. Bueno, pues es una mañana de esclarecimientos. ¿Una mañana municipal? Municipal y de esclarecimientos. A ver si todos tienen peaje. Peaje hacia la democracia.